En Vida Rosario y en el mundo, porque hoy es el Día Internacional del Museo y en todos los museos de la provincia de Córdoba se están realizando actividades y bueno, nosotros no quisimos ser ajeno a esto y por eso hoy está Anali acompañándonos con su Estadero Nuevo Arte y dijimos de qué manera podemos hacer que nuestros vecinos que pasen por la Avenida San Martín se den cuenta que este museo tiene una vida increíble y qué mejor actividad tener casi 24 o 25 artistas pequeños que están haciendo su obra de arte es la actividad que, bueno, que juntos hemos planificado en conmemoración del Día Internacional de los Museos que esto también, esta actividad, se va a subir a la provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Cultura que está promocionando todas las actividades que hoy se están realizando en toda la ciudad de Córdoba Bueno, y teniendo en cuenta que el Museo Histórico Municipal de Vida Rosario forma parte de esta cadena de museos Exacto, ya hace un año que estamos trabajando conjuntamente en la red de museos de la provincia de Córdoba y bueno, cuando nos llamaron, dicen, che, y Vida tiene actividad y bueno, les contamos la actividad, Marcela Coloso que es la coordinadora general de la provincia dijo, che, qué linda actividad, pasen fotos, así que estoy pasando fotos a lo loco en el grupo para que la agencia también sepa que Villa de Rosario existe que tenemos un museo hermoso con muchísima actividad pero rescato mucho esto de ver estos pequeños artistas recorro las obras de arte y creo que no hay nada más lindo y gratificante que verlos a ellos divertirse, escuchar música y estar pintando Bueno, Analia, el taller Nuevo Arte dijo presente en esta actividad y bueno, vemos alumnos y vemos familiares de los artistas de estos alumnitos que están siendo parte de esta actividad Seguro, seguro, y mirá qué hermosa tarde que nos hizo y no solamente la familia, los alumnos sino también gente que venía pasando ¡Ay, yo quiero pintar! y se sumó, esa era la idea de que los vecinos o el que salió a hacer una compra a dar una vuelta, viera esto y dice, yo quiero pintar y así fue Bueno, me invitaron y bueno, digo, yo tenía clases hoy, viste, en 10 semanas le digo a mis chicos, vamos, nos vamos a hacer una clase abierta al aire libre siempre estamos trabajando en el taller y bueno, la mayoría dijeron que sí, muchos han tenido otras actividades por eso no están presentes pero es fantástico, es fantástico este espacio en plena ciudad ya está oscureciendo, pero lo mismo se ve y después iremos a visitar el museo seguramente Analia, Diego decía ver la cantidad de pequeños artistas había en algunos atribles no tan pequeños ya gente adulta que también dijo yo soy parte de esta actividad Seguro, seguro, porque es contagiosa y otra cosa que los chicos están haciendo en este momento es pintar directamente con pincel no el previo dibujo, sino que es una obra libre se inspiraron un poquito en el patio no tuvimos demasiado tiempo en el patio del museo vimos que eran cosas de antes de nuestra historia y también vieron el edificio entonces hicieron la comparación no, no vamos a dibujar el edificio sino que vamos a volver a hacer las cosas objetos y lugares de nuestra historia y por qué no va a aparecer mucho el amarillo porque estamos en otoño bueno, y han dejado volar la creatividad, la imaginación no se han privado de ningún color más allá de que decís que va a primar el amarillo en cada una de las obras es decir, yo les insinué pero vas a ver que el rosa es una vedette en los cuadros y en las obras sobre todo de las niñas bueno, contentos con esta actividad entonces hermosa y ellos también la van a volver a pedir seguramente y algunos se quedaron con ganas de venir porque tienen muchas actividades gracias y y y y y y